Elenia descubre el futuro más allá del horizonte. Yasmín, hacer reír te hace feliz. Todas mujeres con esencia común. RU, moda reciclada para gente con principios. Consigue tu bolso RU en boutiques autorizadas y en la tienda oficial online. José María Barrabés es una persona apasionada y amante de la naturaleza. Nacido en Estopiñán del Castillo Huesca y gabatense de adopción, José María está plenamente implicado con la sociedad de Gabat Suciedad y la promoción del deporte a través del baloncesto. En esta entrevista, como presidente del Club de Básquet Gabá, nos dará su visión particular sobre el importante papel que juega el deporte en la integración social y en la educación en valores de la juventud. Bueno, yo tuve la desgracia de quedarnos sin madre con seis años. Y entonces, pues bueno, junto con mi hermano... Bueno, yo tenía ocho años, mi hermano tenía seis y medio. Y esto, pues claro, también te marca, ¿no? Fue además una muerte de repente, ¿no? Y yo creo que nos marcó un poco. La verdad es que también la familia nos apoyó y estuvo con nosotros. Y yo, a pesar de un hecho tan grave, pues lo recuerdo que era una infancia, pues bueno, fui muy feliz porque lo pasamos muy bien. Yo creo que no había... No, no... Creo que no estoy traumatizado por ello. Lo pudimos superar. Mira, a mí yo sobre todo me gusta la naturaleza. Yo soy del Pirino Aragonés, del Valle de Benasque. Y entonces, pues para mí aquello es el mejor sitio del mundo. Entonces, siempre que puedo, me escapo allá a caminar, a hacer excursiones, a disfrutar del paisaje y de la gastronomía, ¿no? Por encima de todo destacaría la relación con las personas. Yo, por mi trabajo también, me relaciono mucho con la gente. A mí me encanta estar con grupos de amigos, o sea, con gente, hablar, o sea, tertulias, cenas, estas que organizamos para estar juntos. Mi hijo mediano me pidió que quería jugar a básquet. Yo le dije, pues bueno, pues si quieres jugar a básquet. Yo había jugado balón mano en Gabá. Y dije, pues vamos a jugar a básquet. Y lo llevé a jugar a básquet. Entre poco a poco, pues entendí un poco las reglas. Vi que era un deporte que por sus normas, por sus reglas y su estrategia, pues es complicadillo a veces de jugar. Y desarrolla, pues, unos elementos en las personas que para mí fueron muy positivos. A partir del momento que a él le gustó, a mí también me gustó. Y entonces un poco nos implicamos en el club. Mira, pues el club básquet de Gabá actualmente tiene unos treinta y tantos equipos. Unos 16, 14, 16 masculinos, 12 femeninos. Tiene los dos equipos de la escuela. Aquí es un club que tenemos una mirada social importante. O sea, el tema de la formación y de la adquisición de valores para nosotros es muy importante. Entonces tenemos dentro del club dos equipos de discapacitados psíquicos que juegan la liga de los equipos especiales. Que nos, bueno, hacen un poco que nuestros niños entiendan lo que es la integración de las personas. Y que estas personas ahora mismo son un equipo, dos equipos más del club. También tenemos un equipo de mamás que le llamamos My Start. Y un equipo de papás que se llama Encara Pots. Que son gente que ha jugado baloncesto y ahora, pues, bueno, pues tiene un día a la semana un espacio para entrenar y jugar su partidillo. Y eso hace que el sentimiento de pertenencia del club no sea solo de los niños. Y también queremos que el club de básquet de Gabá tiene un eslogan que nos gusta mucho, que es un club diferente. Y queremos que sea diferente por esto. Porque precisamente no se viene solo a jugar a básquet. Es al contrario. Queremos que la gente sea aquí una gran familia, que nos lo pasemos bien, que organicemos cosas. Ahora hemos tenido, por ejemplo, un curso de mediación. Que estamos para mediación en los conflictos. Y, pues, estamos haciendo todo un programa para intervenir. Nos metemos en todos los líos a intentar ayudar a la gente. Nuestros voluntarios hacen de árbitros, hacen de entrenadores, de segundos entrenadores. Intentamos que hacen de mesa en los partidos. Y, bueno, gracias a todo eso, pues, bueno, pues, los éxitos deportivos nos gustan. Hemos estado con el señor en Copa. Ahora estamos en primera. Tenemos un equipo de segunda de la casa prácticamente. Que esto después de diez años ocurre por primera vez. Y para nosotros es casi un éxito deportivo más que subir de categoría. Y lo que le pedimos a los entrenadores es formación. O sea, que formen personas y no solo formen jugadores. Tenemos una ANG también dentro del club que se llama Accede. Y que en este momento estamos patrocinando un proyecto. Hemos construido una pista polideportiva en una de las zonas más pobres de Etiopía. En un colegio de mil niños. Y ahora trajimos, hicimos traer, hemos sido varias veces entrenadores, algún equipo de, entre directivos y entrenadores, han ido a, cada verano van a intentar ver cómo va todo. Y este año conseguimos traer el profesor de gimnasia del colegio. Le dimos una ronda por aquí este verano, por el campus de verano y todo. Lo llevamos a la peña. Llamamos a Xavi Pascual para que aquí nos hiciéramos en el campus unas fotografías y para que él se llevara de recuerdo. Y sobre todo estuvo dando clases con entrenadores nuestros, enseñándoles para formar allí la escuela de básquet, que ahora ya está constituida legalmente. O sea, puedo explicar la anécdota de que yo a veces cuando un padre viene a inscribir a su hijo, yo le digo, bueno, espero que tu hijo no solo lo traigas para jugar a básquet. Se quedan un poco así parados. ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Esto es un club de básquet? Sí, es un club de básquet. Pero lo que queremos es que los niños se formen como personas y que tengan una disciplina y que además si pueden ganar, que ganen. Pero no, evitamos ser competitivos. Es más, en esta parte de la formación, los equipos que están en formación, ya hay una norma dentro de la federación de que cuando se gana de más de 50, se para el marcador. Con lo cual, el resultado queda para no que parezca una humillación. Y se les hace ver que el resultado no es lo más importante. Lo más importante es que se formen y que un día lleguen a jugar en algún equipo que puede ser el senior del Gabá. Yo siempre les digo, somos 300 jugadores. En el senior uno solo pueden jugar 12. O sea, imagínate para jugar en el Barça o para jugar en otros equipos. Una cosa que se me ha olvidado comentar es el aula de estudio. Nosotros tenemos un aula de estudio que funciona de lunes a jueves, lunes, miércoles y viernes. Entonces, lo que hemos hecho es que hay una profesora y los niños cuando salen del colegio o bien se vienen directo aquí, hacen los deberes y esta profesora les ayuda y luego entrenan. Con lo cual, después se van, después del entreno, ya con los deberes hechos y con las dudas que tienen. O a veces al revés, acaban el entreno, les dicen a sus padres que vengan media hora o una hora más tarde, están aquí haciendo los deberes, hacen tal y los recogen ya con los deberes. Porque creemos que la conciliación de la vida deportiva con la escolar y la laboral de los padres es complicada. Entonces, este proyecto hace unos años lo pusimos en marcha, se tuvo que dejar por temas económicos. Ahora, lo hemos vuelto a recuperar, tenemos una sala que es para esto y la verdad es que está funcionando muy bien. La tenemos abierta a cosas que hacen volei y hacen balón mano. Si alguno quiere venir no hay ningún problema. No sé si hemos puesto una cuota simbólica de 10 euros el del socio del Gaba y 15 euros el de fuera al mes. O sea, quiero decir que es una cosa simbólica para pagar a la monedora y cubrir gastos. Y es un proyecto que también a los padres les encanta porque saben que su hijo viene luego a casa y ya viene con alguien que le ha ayudado. O sea, yo lo que le pido siempre, ¿no? O sea, que apoye al club, a nosotros, apoye al deporte en general y sobre todo que tenga en cuenta la labor social que estamos haciendo. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Nosotros no estamos aquí para ir ganando categorías y ser los mejores de Cataluña y tal. Vale, si esto viene dado, perfecto. Pero lo que queremos del ayuntamiento es, pues por ejemplo, este año estamos satisfechos porque nos han construido unas pistas nuevas, nos han remodelado todas las pistas, con lo cual podemos entrenar más. Pero que sobre todo tengan en cuenta esta labor que estamos haciendo, que esos 300 niños, si no hicieran deporte, seguramente estarían dando vueltas por la calle, algunos, y no serían los ciudadanos que quisiéramos tener en el futuro. Bueno, y yo que traigan a sus niños a hacer deporte. Sí puede ser básquet bien, pero en cualquier deporte. Yo creo que para un niño el deporte en equipo yo lo he vivido conmigo mismo y con mis hijos. Y yo tenía algo desde pequeño, pues la idea de que cuando yo tuviera algún hijo me gustaría que jugara en un deporte de equipo. Porque esto ayuda mucho. Entonces yo animo a toda la gente de Gaba A que sus niños hagan deporte, sea el que sea. Preferentemente básquet, me gustaría, pero yo creo que el deporte en equipo es muy importante para la formación de los chavales. Gracias. 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 Gracias.